Seguimos con la comisión y con las comparecencias. La siguiente invitada para explicarnos su visión sobre asuntos que tienen que ver con el arte y con la cultura es doña Ana Isabel Velasco Rebollo, presidenta de la Federación de Actores Culturales. Tal y como hicimos en la anterior comparecencia, tendrá la palabra aproximadamente por unos 20 minutos y luego los portavoces de los grupos parlamentarios podrán plantearle unas dudas a las que ella volverá a responder. Sin más, quiero darle la palabra. Muchísimas gracias por su presencia. De poder exponer cómo estamos viendo nosotros la situación de la cultura en los últimos tiempos, cómo ha ido cambiando y en qué situación nos encontramos. Para contextualizar un poco, explicaré que la federación, que surge ya hace bastantes años, surge en el 98 con la integración de las asociaciones de gestores culturales de todo el territorio nacional a la que se van incorporando nuevas asociaciones según se van constituyendo, lleva muchos años trabajando tanto la figura del gestor cultural como hacia dónde va la gestión cultural y qué queremos hacer con ella. Estamos convencidos de que se tiene que trabajar desde la profesionalidad, igual que en cualquier otro sector, muchas veces es fácil escuchar un poco casi que para cultura vale todo el mundo. No es cierto. Hay profesionales y los profesionales deben desarrollar ese trabajo, que para ellos están cualificados y son los que están capacitados de entender las demandas culturales, proponer nuevas demandas culturales e imbricarse totalmente con la sociedad, que es a la que nos debemos. Es un poco el trabajo que estamos desarrollando desde ese año 98. Desde el 2010 hemos hecho un par de eventos que llamamos Conferencia Estatal de la Cultura, de la que salen una serie de conclusiones, entre ellas en el último, que fue en el año 2015, sale un pasto por la cultura. Esta es la situación general en la que venimos trabajando y gracias a estos trabajos desarrollados entre todos los colectivos que han querido participar, que han sido innumerables de todo tipo de asociaciones, de todo tipo de entidades, tanto públicas como privadas, hemos sacado unas conclusiones y hemos analizado la situación en la que nos encontramos en los últimos tiempos. Estamos, evidentemente, en un contexto de cambio en el que la cultura tiene mayor importancia como un elemento básico para la construcción de ciudadanía y como motor generador de desarrollo, crecimiento y empleo. Se escucha muchas veces que la cultura no sirve para mucho, que la cultura gasta. No, la cultura no solo no gasta, sino que contribuye también al crecimiento de la sociedad en la que se desarrolla. Y, de hecho, estamos con un PIB muy elevado que roza casi el 4% por encima de cualquier otro sector que, generalmente, se asocia más a generador de empleo. Las transformaciones de la sociedad española de los últimos años se han caracterizado por una aceleración y profundos cambios en los pilares fundamentales del entorno económico que conocíamos hasta el momento. Se suele apuntar que la crisis económica es el factor que ha provocado un cambio de época con implicaciones sociales, culturales, económicas y políticas. Pero un cambio de época no debe relacionarse solo con un escenario apocalíptico, sino también con una apertura de una ventana de oportunidades que puede generar tanto escenarios de innovación social y de articulación y de nuevas bases para la gobernanza. En este sentido, la cultura se encuentra afectada por una serie de factores extrínsecos de esa crisis sistémica que también pone en crisis su realidad específica. Y, a partir de esa situación, se debe trabajar de otra manera. En el momento actual, la cultura se trabaja con colaboración, con cooperación. Se empieza a producir cualquier proceso cultural en colaboración con otros. Ya no se hace solo. Generado por la situación de crisis y de recortes en la que vivíamos, pero también por esa nueva forma de cooperar, de colaborar para conseguir programas culturales. Tenemos que huir un poco de hacer lo que hemos llamado en muchas ocasiones una enfermedad, que es la eventitis. No se trata de hacer eventos, sino de hacer programas. ¿Para qué queremos hacer estos eventos? Los eventos son el colofón, la guinda, lo que se ve, como queramos llamarlo. Pero eso es el resultado de algo que nosotros hemos programado, de una política cultural clara en la que sepamos dónde queremos ir, para quién estamos trabajando, qué objetivos queremos desarrollar. En este entorno se debe poner el acento en la creación de valor social, en los elementos efectivos, los intangibles, la experiencia que va asociada a la cultura. Es integrar esa perspectiva para entender la cultura como un bien público que aporta beneficios a la ciudadanía y a la sociedad en general. En este momento debemos apostar por trabajar, como digo, para la sociedad, para generar desarrollo social a través de proyectos culturales, pero siempre generando ese desarrollo social, que no vaya separada la cultura del entorno social, que genere cambios, que genere mejoras, que genere, por supuesto, empleo y que genere una situación en la que encontramos que esa cultura es transformadora de la sociedad. A partir de aquí voy a hacer un planteamiento de distintas líneas de acción con las que hemos estado trabajando, una especie de diagnosis y evaluación y una propuesta que hacemos para intentar resolver esa situación detectada. En primer lugar, la línea de acción, como no podía ser de otra manera, es el tema de la financiación. Según las estadísticas de los presupuestos del Estado, en la clasificación por programa de gasto se ha pasado de gastar 1.198 millones de euros destinados a la cultura en el año 2010 a 749 millones en el 2015 y a subirlo un poquito en el 2016, que estamos, según esos presupuestos del Estado, en 807 millones. Esta situación, por supuesto, no solo afecta a la Administración central, según el anuario estadístico del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. El gasto público en cultura de las Administraciones autonómicas también ha caído de 1.769 millones de euros en ese 2010 a cifras de 1.071 en el 2013. Y en las Administraciones locales ha sucedido lo mismo. En las Administraciones locales se ha reducido un 43% en estos últimos años. No solo no se han consolidado las dotaciones presupuestarias, sino que se ha producido esa reducción acelerada de presupuestos públicos destinados a cultura. Por otra parte, está el trato fiscal, el aumento de IVA, tan traído y llevado del 21%, que ha supuesto un duro golpe en la estabilidad económica de buena parte de los proyectos culturales y de las empresas del sector. Aquí quiero incidir que estamos trabajando mucho en el tema del emprendimiento, estamos animando a la gente de las industrias culturales a generar autoempleo, a ser emprendedores, pero, sin embargo, las facilidades para conseguir que el resultado sea el esperado, no son las adecuadas por esta situación de la que estoy hablando. Aparte de los recortes, esos IVA y esa serie de condiciones que no favorecen el emprendimiento máximo, cuando, además, se sigue cobrando las facturas emitidas a 90 días. Ya sé que me van a decir ustedes que eso no es así, porque se aprobó que se había reducido. Bien, hay muchas entidades, tanto públicas como privadas, que siguen haciendo ese pago a 90 días y, como decimos en el sector, esto es una cosa que o quieres trabajar o quieres cobrar. Si quieres, al final, trabajar y cobrar, tienes que aceptar esos plazos. Con esto quiero decir que, a pesar de toda esta situación, sigue habiendo un intento por parte del sector cultural de emprender, de seguir constituyendo empresas, de ser independiente, pero la situación económica no lo ha favorecido. No lo ha favorecido porque, bueno, todo ello va unido a esa serie de impuestos que pagamos todos, evidentemente, pero que en las condiciones de contratación de este sector son muy diferentes y deberían ser tenidas en cuenta. Por todo ello, la suma de esa reducción de presupuesto público del IVA cultural ha provocado una situación grave, que el análisis es más o menos el que he hecho, y más si nos centramos en sectores como, por ejemplo, el patrimonio, que tiene una dependencia del 1% o del 1,5% de las intervenciones en patrimonio y hace que éstas hayan pasado a ser prácticamente nulas, cuando anteriormente, evidentemente, también asociada a ese boom que hubo de la construcción, se vieron beneficiadas por las dotaciones presupuestarias que había para los recursos patrimoniales, tanto para la puesta en valor como para la conservación y la restauración. ¿Qué propuesta hacemos? La propuesta es tener una consolidación de las dotaciones presupuestarias dedicadas al fomento de la cultura, acercándolas siempre, en la medida de lo posible, a los estándares de los países desarrollados de referencia para que sea posible el adecuado sostenimiento de esos servicios de las instituciones culturales, tanto públicas como privadas, fomentando que los agentes profesionales y empresariales puedan emerger satisfactoriamente de esa situación generada por esa recesión, crisis, como queramos llamarlo, y apoyando a las empresas de economía social, autónomos, microempresas, que tienen unas peculiaridades un poco características, que hace que no puedan desarrollarse como esas grandes empresas, que tienen, además, diversificadas sus líneas de negocio. Por tanto, sería una propuesta adecuar ese sistema de ayudas para que se dé una respuesta eficaz a las distintas necesidades y temporalidades de los proyectos culturales, y primando también los planes plurianuales, facilitando siempre que el sector cultural también pueda acceder a créditos y ayudas generales destinadas a otro tipo de industrias que se piden por el mismo baremo que cualquier industria y, por supuesto, que debe ser así, porque en cultura siempre decimos que dos y dos no son siempre cuatro, pero tienen que parecerlo. Con esto quiero decir que hay una serie de valores intangibles que también suman, que también avalan ese proyecto. Nosotros, cuando trabajamos con estos temas de emprendimiento, hacemos planes de empresa, planes de empresa que son iguales que las de cualquier otro sector, donde hay una solvencia técnica y donde hay una solvencia financiera. Pero, evidentemente, a la hora de esos créditos, que en algún momento se habló por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de unas líneas que iban a ser trabajadas con el Instituto de Crédito Oficial para el tema de industrias creativas y culturales, que iban a tener ciertos cuidados con ese tema de valoración también de intangibles, no se ha materializado como tal y, al final, se piden unos números exactos que, además, no tienen unos avales como otras empresas de otros sectores mucho más potentes. En la segunda línea de acción que quería comentar, estaba en este escenario de recursos públicos, de reducción de déficit y de estabilidad presupuestaria. Avanzaríamos un poco más con el tema de la reforma de incentivos fiscales, la ley de mecenazgo, que creemos que debe ser mejorada. Se ha hablado durante varias legislaturas del tema de la necesidad de tener una ley de mecenazgo potente que pudiera resolver un poco o solventar esta situación que se había producido con la recensión económica, pero, al final, solo hemos conseguido una reforma de incentivos fiscales al mecenazgo que no cumple todas las expectativas. Tenemos que ser realistas también y darnos cuenta de que las empresas españolas, en épocas anteriores, han estado financiando cultura, a pesar de no existir esa ley de mecenazgo que ha sido reclamada, porque también tenían unos intereses y unos beneficios sociales, me refiero, no tanto económicos, al apoyar esos proyectos culturales. La situación de recensión ha hecho que se hayan recortado esas intervenciones, esas ayudas por parte de la empresa privada y, por tanto, hay que darles otro incentivo más. Esta ley de mecenazgo, que creemos que puede ser aplicada, a pesar de que no acaba de salir como tal, ya hay algunos inicios de que esto se pueda hacer. Por ejemplo, la ley foral de mecenazgo cultural y de incentivos fiscales en la comunidad foral de Navarra, que ha sido la primera que ya ha sido aprobada y ha entrado en vigor a fecha de 1 de enero de 2015, que lo ha convertido en una ley puntera en este ámbito, que, evidentemente, tiene mejoras desde el punto de vista del sector, porque apoya, sobre todo, más sin ánimo de lucro, no tanto a proyectos culturales, proyectos que podrían ir detrás, como he dicho desde el principio, de un programa, no solo proyectos como evento. Y sabemos que también en Andalucía se encuentra en trámite parlamentario la Ley de Medidas de Estímulos a la Actividad Cultural, que contempla también una mejora en esas desgrabaciones fiscales en el tramo autonómico, que son bastante interesantes. Por tanto, creemos que se puede aplicar en el resto del territorio y se puede hacer una ley de mecenazgo a nivel estatal. Creemos que es muy interesante para determinados temas, sobre todo para el tema también de conservación y restauración de patrimonio, que sí que es verdad que ha contado ya con algunos casos relevantes de patrocinio, por ejemplo, las acciones que emprende la Fundación Iberdrola colaborando con el propio Museo del Prado o con otro tipo de apoyos de distintas empresas e instituciones que estarían dispuestas a colaborar más si hubiera una ley mucho más adecuada. En esta situación también está el fenómeno o experiencias exitosas que están utilizando el crowdfunding que tan de moda se ha puesto y que pensamos que vale para todos los proyectos y no es así realmente, pero sí que debería ser también regulado de alguna manera, impulsado con una serie de ventajas fiscales que se han utilizado para algunos otros programas, como por ejemplo el España Compite o el Planado, que por qué no puede ser extrapolable también al sector de la cultura. Por tanto, la propuesta que hacemos es impulso de una nueva ley de mecenado y patrocinio cultural que fomente de forma eficaz la participación de todos los sectores de la economía productiva en la financiación de proyectos culturales en el sostenimiento de este sector. La tercera línea de acción está relacionada con el tema de la transparencia. Creemos que la transparencia es una necesidad transversal de las sociedades actuales y en el sector de la cultura es necesario que sea adaptado y que sea desarrollado en toda su extensión. Las comunidades autónomas han avanzado poco en la definición de ese modelo de gobernanza cultural basados en la participación. Creo que el compareciente anterior ha hablado ya del CONCA, del Consejo Nacional de Cultura de las Artes. Ese puede ser un modelo, pero quizás debe ser hecho con algunas modificaciones que permitan que ese Consejo Consultivo sí que tenga una capacidad de influencia real, que parece, lo conocía más él, por supuesto, pero parece que hasta ahora esa influencia había sido más limitada. Por tanto, aunque ha habido un esfuerzo importante por parte de los profesionales de la cultura y de las instituciones por potenciar las buenas prácticas de la gestión cultural, de los profesionales y del sector, no se ha extendido suficientemente. En este sentido, se han elaborado algunos códigos deontológicos, pero se han quedado en expresión de voluntades y en compromisos sobre los que realmente no se ha hecho un seguimiento y una fiscalización suficiente. Se ha estado trabajando en distintas áreas, se han hecho distintos eventos como el Foro de Cultura y Buenas Prácticas en España, se ha elaborado una guía de buenas prácticas de la gestión cultural, que la primera guía de estas buenas prácticas se hizo desde la Asociación de Profesionales de Cataluña, pero se ha ido avanzando en este sentido y se ha llegado a proponer esa forma de contratación aplicando el tema de buenas prácticas en los museos. Por ejemplo, en el nombramiento del actual director del Reino de Sofía ya se aplicó y en algunas otras convocatorias. Y esa es la propuesta que nosotros hacemos, conseguir que se apliquen todos los procesos de contratación pública, principalmente, por supuesto, y si puede ser también desde el ámbito privado, basándonos en ese compromiso de buenas prácticas, en esa consecución de mayor transparencia, planificación, responsabilidad y coordinación de esa política institucional, cultural, que nos lleve a conseguir que sea todo mucho más transparente, mucho más claro, que no haya dualidades. Esto enlazaría con la siguiente línea de acción, que sería la cooperación pública-privada. Si existe una buena ley de transparencia, esa cooperación pública-privada, que siempre ha estado presente en los debates sobre los modelos de política cultural en España, sería mucho más efectiva, no tendría sospechas por parte de nadie y sería muy claro cómo se podría trabajar claramente con ese tipo de cooperación pública-privada. Hay muchas fórmulas. Muchas veces, cuando hablamos de cooperación pública-privada, incluso se malinterpreta que estamos hablando de privatización. No, no estamos hablando en ningún caso de privatizaciones. Creemos, además, que debe existir una política cultural por parte de las administraciones de apoyo, además, que es ineludible por su parte y que tiene que trabajar con ella. Pero sí que queremos hablar de ese fomento de nuevas fórmulas de cooperación, que tengan validación legal y que colaboren a la sostenibilidad del ecosistema cultural y fomenten la diversidad, incrementen la eficacia, incentivando proyectos de responsabilidad social y cultural compartida. En muchos casos, va a ser porque abarata los costes presupuestarios, en otros, porque no hay suficiente personal en las distintas administraciones, pero, en cualquier caso, creemos que es una buena herramienta de cooperación, siempre y cuando esté vinculada, como digo, a esa ley previa de transparencia. Eso nos lleva a hablar de esos espacios en los que encontramos que nos faltan espacios de debate, de cooperación, que cada uno sigue su dinámica propia. Proponemos un establecimiento de fórmulas de cooperación entre sector cultural y otros sectores productivos que permitan canalizar la creatividad y esa capacidad de innovación en el desarrollo a través de incremento de calidad y capacidad competitiva de los productos. Esto se está desarrollando en los últimos tiempos de forma bastante más evidente cuando hablamos de turismo cultural. Es un ejemplo muy claro de que dos líneas de intervención totalmente distintas, dos sectores productivos totalmente diferentes han conseguido desarrollar una colaboración, establecer una fórmula de cooperación que ha sido muy interesante tanto para los promotores, programadores, los diseñadores de esas políticas culturales como para los propios territorios en los que se está desarrollando esas fórmulas de cooperación. Existen muchas otras. El sector tecnológico, si volvemos a relacionarlo con el tema de patrimonio, las innovaciones en turismo, en patrimonio cultural vinculadas a esas nuevas tecnologías han hecho posible acercar ese patrimonio a colectivos desfavorecidos como por ejemplo los que tenían algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial que ven cómo se les acerca ese patrimonio intentando resolver esas barreras que tenían hasta ese momento. Por tanto, como digo, creemos que el establecimiento de fórmulas de cooperación entre el sector cultural y otros sectores productivos serían fundamentales para continuar el desarrollo del sector y tanto de la creatividad como de esa capacidad de innovación. Cuando hablamos de estos temas voy rápido, me van a quedar un montón pero me avisan que me queda poquito tiempo. Bueno, una propuesta que hacemos voy a pasar directamente más a las propuestas y haciendo el diagnóstico casi a la vez con ellas. Proponemos el fomento de la solvencia del sector cultural estableciendo sistemas de evaluación y rating que permitan una mayor capacidad competitiva y que generen confianza para la colectación de recursos promoviendo el desarrollo de procesos de eficiencia empresarial y fomentando la aplicación de tecnologías digitales y apoyando la profesionalidad de la gestión cultural. Muchas veces cuando hablamos de esto se nos acusa que estamos mercantilizando la cultura. No, no estamos mercantilizando la cultura. Como he dicho desde el principio la cultura tiene un intangible y un valor social que debe ser preservada pero evidentemente no se trata de rentabilidad económica pura y dura pero sí se trata de que se desarrollen unos mecanismos donde sea eficiente y sea eficaz en todos sus ámbitos. para que todo esto sea exitoso de llevar a cabo como decía tiene que haber unas buenas políticas culturales y unas buenas programaciones y esa programación ese trabajo que estamos haciendo como he dicho al principio lo estamos haciendo para algo lo estamos haciendo para alguien y tenemos que ser capaces de detectar qué es lo que estamos haciendo para quién lo estamos haciendo y apoyar esas iniciativas de formación y desarrollo de público como principal factor de desarrollo y sostenibilidad del sistema cultural facilitando el acceso de los ciudadanos a una información completa y solvente sobre la oferta cultural del entorno así como la participación activa en la creación gestión y difusión de la cultura sin ningún tipo de discriminación y con especial atención a los públicos jóvenes que todavía se están formando. No podemos pretender que nadie valore algo que desconoce nadie se levanta una mañana en una favela y dice quiero escuchar a Bach no hay que darle las oportunidades de tener en su alcance todo ese conocimiento luego ya discriminará luego decidirá luego apostará por unas cosas o por otras pero sin conocimiento es imposible que podamos avanzar en el sector de la cultura. Por tanto la siguiente propuesta está relacionada con esto y sería el incremento de los contenidos culturales en todos los niveles del sistema educativo para dotar a las nuevas generaciones tanto de esas capacidades creativas como de valores democráticos que les serán necesarios para ser ciudadanos críticos responsables y solidarios y por supuesto valorar lo que tienen delante le puede gustar o no gustar no se trata de un tema de me gusta con esto tampoco quiero decir que haya que hacer solo y apoyar solo proyectos productos servicios mayoritarios no también hay una serie de proyectos y de productos culturales que son minoritarios que llamamos de élite no de élite económica no lo entienden en mal sentido sino en un sentido de que no le gusta a todo el mundo de que no está al alcance de todo el mundo también debe ser apoyado porque no tiene que ser apoyado eso también desde desde la política cultural que queremos hacer por tanto esto nos lleva también al azar con el apoyo al desarrollo del talento y la creatividad como principal activo y factor de innovación del sector promoviendo unas condiciones adecuadas para ese programa de oficios artísticos y técnicos así como de la creación más contemporánea a través de investigación mayor movilidad de creadores y productos culturales tanto dentro de España como a nivel internacional compensando las desigualdades territoriales se debe trabajar el fomento a nivel estatal de la cooperación cultural basada en el respeto y la diversidad para todos los ciudadanos y ciudadanas que todos podamos sentir como propia la cultura realizada en cualquiera de las lenguas oficiales teniendo en cuenta que España es una tarea de la convención de la UNESCO de 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad cultural cuando pensamos en la persona culta casi siempre tenemos un prototipo sobre todo además blanco hombre de determinadas características no hay una amplia variedad cultural que tenemos que fomentar que tenemos que proteger y que tenemos que trabajar con ella termino ya lo siguiente sería el incrementar la relación entre la cultura y los medios de comunicación apostando por mejorar la visibilidad de aquellos proyectos culturales que trabajan a largo plazo que asumen riesgos artísticos o culturales que entroncan con la dinámica comunitaria escala local teniendo en cuenta la responsabilidad educativa de los medios de comunicación tanto de titularidad pública como privada pero sobre todo haciendo hincapié en los de titularidad pública para conseguir ese reconocimiento social del valor potencial de la cultura en el desarrollo personal social y económico hace unos años se puso en marcha el canal cultura que era de la televisión pública duró poquito tiempo no tenía casi ni dotación ni programación con lo cual no llegó casi ni a admitirse simplemente fue se lanzó como que iba a ser puesta en marcha pero al final incluso tuvo un director Pera Roca pero aquello luego no fructificó a lo mejor no se trata de tener un canal cultura no estamos diciendo eso pero sí darle visibilidad en los programas de la televisión no todo el mundo quiere ver teleseries están ahí son estupendas pero si es que todo tiene su público pero también tenemos que ofrecer más más a esa de público que está demandando una cultura por tanto lo que estamos proponiendo es que se fomente desde todos los ámbitos es la difusión el conocimiento el poder elegir entre los proyectos culturales y por último y con este término hablamos de un equilibrio entre los derechos individuales de acceso al patrimonio cultural a los derechos de autor y conjunto de creadores y de la necesidad de fomentar el crecimiento y consolidación de un tejido empresarial y del tercer sector que impulse el desarrollo de la cultura es muy importante el tema de los derechos de autor cuando hablamos de derechos de autor parece que estamos hablando de las sociedades de gestión de derechos de autor no estamos hablando de ellas tienen su papel están funcionando cada uno es libre de decidir si la gestión de sus derechos los autores las quieren hacer a través de esas sociedades de gestión o quieren ponerlo en dominio público quieren hacer lo que quieran con ellos son sus derechos y tienen que ser respetados cuando se dice es que cobran por ellos por supuesto como cualquier otro profesional que ejerce y desarrolla su trabajo tiene que cobrar por ello y por eso apostamos otra cosa es que cada uno decida cómo quiere gestionar y manejar esa creación propia y esos derechos que le son innegables con esto muchísimas gracias a doña Ana Isabel Velasco como he visto que ha tenido usted que saltar alguno de los fragmentos de su intervención simplemente le pedí que acortara ya los tiempos por respeto a los siguientes comparecientes estoy seguro de que sus señorías estarán encantados de recibir una copia de lo que usted ha escrito para que puedan ver con mayor concreción cuál es su análisis y cuáles son sus propuestas nosotros se la haríamos llenado la última parte lo que traía es el pacto por la cultura del 2015 que sé que algunos de ustedes tienen pero donde están desarrollados todos esos puntos donde se desarrollan las acciones propuestas de ese pacto por la cultura a los distintos sectores partiendo de los agentes públicos y privados como a los propios profesionales como a ciudadanía entonces nosotros se lo haremos llegado muchísimas gracias el primer interveniente será el señor Carlos Campuzano por parte de democracia libre gracias gracias señor presidente agradecer a la señora Velasco su intervención que ha sido muy muy amplia muy completa y muy sugerente estoy seguro además cuando tengamos ocasión de leer con más calma su intervención nos van a sugerir líneas de actuación posibles por parte de esta de esta profesión yo simplemente comentarle tres tres cuestiones en primer lugar es evidente que podemos compartir su preocupación por la reducción del conjunto de los presupuestos de cultura en las distintas administraciones públicas pero también compartir con usted de que en el campo de las administraciones autonómicas el ajuste que se ha realizado es consecuencia también de las decisiones políticas que se han tomado por parte del gobierno central que han obligado a concentrar el esfuerzo de reducción del déficit público en España en las comunidades autonómicas como usted sabe más o menos el gasto autonómico representa un tercio del conjunto del gasto público sobre el déficit que tenía España a las autonomías les correspondería haber situado un objetivo de déficit del 1.4 y en cambio el gobierno del estado les ha obligado a intentar avanzar hacia un objetivo imposible es el 0.7 y eso ha comportado que en aquellas competencias fundamentales de las autonomías la edad educación servicios sociales y cultura los impactos hayan sido muy sustanciales y en paralelo a eso el ministerio de cultura en su política mantiene la concentración del gasto fundamentalmente en Madrid fundamentalmente el gasto público del ministerio se concentra dos tercios en la ciudad de Madrid tanto en beneficio de las infraestructuras del propio estado como en infraestructuras de la propia comunidad autónoma de Madrid es un debate que estoy seguro que en esta legislatura tanto la señora Nogueras como yo vamos a tener interés en insistir porque no es desde una perspectiva catalana tan solo sino que es una perspectiva que afecta a Valencia afecta a Bilbao afecta a Santiago afecta a Sevilla y que por tanto sería bueno tenerlo tenerlo en cuenta y en segundo lugar usted tiene mucha razón cuando formula que en ese contexto de consolidación presupuestaria que ha afectado a las partidas de las políticas culturales el esfuerzo para intentar compensar esa situación con una buena ley de mecenazgo ha sido frustrado y evidentemente yo creo que ahí la gran crítica a la política cultural de la pasada legislatura es precisamente esa existiendo un compromiso por parte del gobierno de ir hacia una ley de mecenazgo moderna que no se ha producido ha habido algunos cambios que mi grupo los valora los cambios que se han producido fueron interesantes pero muy lejos precisamente de dos estados de nuestro entorno que han producido cambios significativos en sus leyes de mecenazgo de nuestro entorno porque responden a culturas políticas parecidas a la nuestra como son Francia e Italia estados muy estatistas muy estatistas muy desconfiados de la iniciativa de la sociedad civil han incorporado en sus legislaciones incentivos fiscales realmente sólidos y potentes y eso tendría que haber sido motivo de inspiración por parte del gobierno del gobierno español precisamente en un momento que el sector público no tiene capacidades seamos capaces de liberar las energías de la sociedad para fortalecer las políticas culturales ahí sepa que desde la perspectiva de la democracia y libertad en esta legislatura la batalla por la ley de mecenazgo va a ser fundamental porque además en nuestro país en Cataluña la demanda de esa ley es inmensa a diferencia de Navarra nosotros tenemos una capacidad normativa en lo fiscal inferior en Navarra tampoco tienen capacidad normativa en el impuesto de sociedades y una buena ley de mecenazgo exige también los incentivos fiscales en el ámbito del impuesto de sociedad y simplemente una pregunta que a nuestro grupo también le va a interesar y que quizás en su intervención más completa hacía referencia a ello pero ¿cómo valoró usted el impacto de las tecnologías de la información en la cultura en la comunicación en el campo de la cultura? ¿en términos de riesgos y de poner en crisis la existencia de las clases medias de los creadores o como oportunidad para el propio sector cultural o con una combinación de esos dos enfoques? Hay que entender en este contexto de ajustes presupuestarios uno de los grandes cambios de estos cuatro o cinco años precisamente la erupción de las tecnologías de la información y la comunicación con toda con la creación de nuevos modelos de negocio que faciliten el acceso a la cultura a los ciudadanos pero al mismo tiempo dificultan a los creadores la capacidad de poder ganarse la vida con eso y con parte de esta gracias señor Eritza por el grupo de Esquerra Republicana gracias buenos días señora Velasco primero de todo agradecer la intervención que ha hecho porque aclarifica muchos elementos y creo que son elementos base para tener presente el debate que estamos planteando aquí hay un tema que me ha interesado muchísimo que es el tema de la profesionalización de la cultura es un aspecto que siempre estamos hablando pero que se ha de hacer efectivo nos hemos de creer realmente que los gestores culturales son profesionales de la cultura y ese aspecto quiere decir que a nivel práctico la figura del gestor cultural tiene que tener un reconocimiento a nivel fiscal a nivel laboral a nivel contractual a nivel normativo no simplemente un concepto vago de gestor de la cultura sino realmente un profesional de la cultura y aquí todavía creo que estamos todavía muy lejos de aceptar el profesional de la cultura el gestor cultural como un profesional real de la cultura por otra hay dos temas un tema importantísimo creo que es que ha hecho mención y que quería un poco desarrollar un poco más porque creo que es fundamental ha hablado realmente que por un lado la cultura es un permite la creación de una economía y trabajo una creación de una economía y un trabajo alrededor de una industria cultural o alrededor de un sector económico importante pero por otro lado la construcción de la ciudadanía siempre se habla que la cultura es un tema de ciudadanía de adquisición de valores de democracia de valores ciudadanos lo mismo que el gestor cultural se habla mucho pero realmente a la hora de la verdad son pocas las implicaciones que tiene yo simplemente quería recordar un tema ha hablado también del tema de la ley de transparencia y el tema de la gobernanza cultural hay un aspecto que es fundamental y creo que es básico cuando hablo de un nuevo modelo de trabajo dentro del mundo cultural que es la cooperación y la colaboración creo que es fundamental también tener presente mecanismos de participación de los agentes culturales en las políticas culturales institucionales fundamentalmente en las locales porque realmente es cuando se puede incidir y cuando realmente este modelo de base del mundo de la cultura vinculado con los agentes culturales puede realmente penetrar en las instituciones no podemos quedarnos simplemente en el tema institucional de las políticas culturales que muchas veces está está quieto o está bloqueado o está muy rígido y que no acepta no acepta como si fuésemos nuevas propuestas culturales que son muchísimas quizás es a partir de la participación ciudadana y de los agentes culturales en procesos de creación de nuevas políticas culturales donde está la clave y sobre todo a nivel local más que a nivel de grandes administraciones finalmente la pregunta que le he de comentar es ha comentado la ley de mecenaje como una ley claramente insuficiente que no ha dado los resultados que se esperaban pero antes han planteado en la anterior intervención se han planteado el tema de los micromecenajes como posiblemente más realistas de colaboraciones más realistas y intervenciones más realistas sobre proyectos muy concretos y que probablemente daría muchos mejores resultados que no plantear grandes mecenajes con grandes empresas cuando muchas veces ya están designados a proyectos mucho más amplios mucho más grandes el micromecenaje se adapta mucho mejor al tejido de micro y pequeña empresa muchas gracias gracias por parte de Ciudadanos del Grupo Parlamentario de Ciudadanos señor Enrique Buen buenos días señor presidente señora Velasco antes de nada bueno agradecer su presencia y su intervención en esta comisión yo más que dos preguntas me gustaría hacerla su opinión personal de dos temas que bueno pues que están un poquitito en la actualidad y bueno me gustaría saber su opinión este año celebramos el cuarto centenario de la muerte de Cervantes que coincide con la de Shakespeare y hemos visto que las comparaciones y estaba claro si iban a salir y sinceramente pues nos dejan en bastante mal lugar con los actos que tienen preparados desde el Reino Unido y los que se han preparado aquí en España entonces quería saber su opinión personal sobre que le aparecen la programación de actos que hay los actos que hay programados y que echa usted en falta que podrían haberse incluido en esos actos que siempre estamos a tiempo de poderlo incluir oyéndolo de voces capacitadas para ello y luego otro tema es que últimamente ha habido varias propuestas que apuestan porque la gestión cultural la lleven personas amateurs llamémoslas con poca experiencia con mucha ilusión pero bueno pues con poca formación o preparación en estos ámbitos entonces quería saber cuál era el posicionamiento suyo ante este tema simplemente eso muchas gracias muchas gracias señor bueno será el señor Maura perdón estaba buscando a usted por el otro lado por el grupo parlamentario Podemos en común Podem y María gracias gracias señor presidente gracias señora Velasco quería hacerle una pregunta y y también compartir o prolongar quizá una reflexión que tiene que ver con la comprensión profunda que nos debemos del cambio social y cultural en lo que afecta a las prácticas culturales para la cultura podría decirse que todos los tiempos son tiempos de crisis históricamente se ha pensado a sí misma incluso como un factor tanto de tanto dependiente de las crisis como en cierta medida motivado por ellas y no es extraño que eclosiones culturales impresionantes hayan tenido que ver con momentos de crisis y por tanto incluso aquellas personas que los vivieron se refirieron a esas crisis como aspectos clave para para semejante manifestación en ese sentido creo que es muy útil y muy productiva la reflexión que hacía sobre la necesidad de no ser catastrofistas ni siquiera en los momentos de catástrofe es decir que la actitud no ha de ser esa en la medida en que no hay tampoco un tiempo histórico que no ofrezca oportunidades la la magnitud del cambio social y cultural que estamos viviendo es absolutamente gigantesca en lo que tiene que ver con los últimos 20 años prácticamente de historia mundial en todos los niveles ¿por qué creo que esto es absolutamente fundamental? porque creo que a veces en el ámbito cultural hay una tendencia no sé si llamarla natural a ser catastrofista a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor o bien en lo económico o bien en lo que tiene que ver con las tradiciones que entonces permanecían o estaban vivas y que ahora no son más que recuerdos del pasado lo cual puede generar algunas consecuencias no deseadas y pienso concretamente en una cosa que ha dicho usted la eventitis la eventitis es un fenómeno contemporáneo pero que enlaza también con una cierta comprensión de la cultura como tradición y nada más que como tradición a veces ocurre que precisamente por la falta de financiación por la falta de imaginación política y por la falta de imaginación también industrial o empresarial nos encontramos con que solamente existe para el gran público por ejemplo aquello que se conmemora aquello que tiene ya una historia que tiene 400 años 200, 100 años y nos olvidamos de la tarea absolutamente indispensable que tienen las administraciones y también por supuesto el tejido social el tejido empresarial y el tejido comunitario de empujar proyectos culturales novedosos que parten de cero que parten con financiación precaria y que enlazan también con el territorio con las preocupaciones locales con las preocupaciones de ámbito territorial por tanto plantear esta necesidad de pensar la cultura también en su dimensión industrial como algo no solo institucional sino también industrial como algo que siempre está lleno de peligros pero que también siempre está lleno de oportunidades creo que nos ocurre muchas veces también en esta institución que lo pensamos todo como peligro y nunca como oportunidad lo pensamos todo como defensa de lo que se hizo para mejorar las cosas en un contexto de crisis que nos empujó a hacer cosas que no queríamos hacer cuando en realidad cuando en realidad lo que hacemos es cometer errores o no tomar a la cultura suficientemente en serio o tener una mirada demasiado estrecha hacia la cultura que nos lleva a tomar decisiones económicas decisiones fiscales decisiones políticas perfectamente inadecuadas y contraproducentes esto por un lado por el otro hacerle una pregunta relativa a la cuestión del patrimonio el famoso 1% cultural o 1,5% cultural en gran medida ha generado distorsiones porque la competencia en la asignación de esas partidas era compartida por el Ministerio de Fomento y por el Ministerio de Cultura cuando lo había o el Ministerio de Educación y Cultura en la actualidad la pregunta es directa ¿sería razonable o mejoraría en algo la situación devolver esa competencia hacerla exclusiva plantear una relación un equilibrio diferente entre fomento y cultura a la hora de asignar esos recursos? ¿sería deseable que Fomento tuviese menos peso del que ha tenido hasta ahora en la asignación de estos recursos? ¿cuál podría ser el papel positivo que podría desempeñar el Ministerio de Cultura en la asignación de prioridades de tal manera que el 1,5% cultural fuese de verdad algo que favoreciera tanto el acceso al patrimonio como la sostenibilidad del patrimonio como su conservación y restauración? Muchas gracias. Muchas gracias señor Maura por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Elorza Sí, señor presidente gracias señora Melasco por su presencia aquí por sus aportaciones nos ha parecido a los socialistas que el suyo ha sido un relato muy certero muy adecuado nos gusta ese relato que pone a la cultura en el centro de las transformaciones de un país nos gusta que la cultura sea elemento transformador y que sea un elemento difusor de valores y nos gusta y no lo hemos conseguido ciertamente que la ciudadanía toda ella especialmente en determinados sectores sociales puedan acceder a la cultura a muchas de sus manifestaciones en grado de igualdad cosa que no se ha conseguido y que desde luego en los últimos cuatro años ese proceso de acceso a la cultura como un derecho a la ciudadanía ha caminado hacia atrás hemos vivido cuatro años desde nuestro punto de vista de un cierto golpe de estado a la cultura con un ministerio prácticamente inexistente con errores evidentes en política legislativa dejaré a un lado porque ya se ha citado sobradamente las cuestiones tributarias del IVA etcétera etcétera nuestra preocupación es evidente siendo cierto que creemos que momentos como estos de crisis momentos incluso de crispación de tensión pueden generar muchísima creatividad pueden generar fenómenos culturales de gran interés en momentos como los actuales es verdad nos echamos la mano a la cabeza por ello sin embargo creemos que en este país por ejemplo y tenemos que decirlo sigue teniendo demasiado peso el fútbol este es un país que se mueve por el fútbol sus horarios sus movimientos los medios de comunicación el funcionamiento del país la economía depende del fútbol e incluso debería más no sé si alguien lo ha dicho pero confesaremos que aquí en este parlamento en años anteriores incluso había debates que se cortaban o PNLs que se dejaban para el día siguiente o leyes en función de que ese día a la noche había un partido de fútbol a las ocho y media a las nueve a las nueve y media eso doy fe por tanto eso debería de cambiar y deberíamos hacer una pequeña revolución por parte del próximo gobierno ojalá fuera posible pero tal y como están las cosas voy a usted a saber pero es una realidad y eso trasladado a los medios de comunicación me gustaría que nos hablar un poco más del papel de los medios de comunicación fundamentalmente públicos está bien hay sectores que les encantan las teleseries los concursos las películas que no aportan ningún tipo de valor los informativos que son nos parece que son el caso los literarios de la pública por ejemplo parecen el periódico el caso es una cosa increíble no sé si es que eso anima o levanta la moral o todo lo que trae la ciudadanía pero provoca muchísimo rechazo en quienes vemos que se dedica muy poco tiempo a la cultura con cariño con selección con programas con horarios curiosamente hay una radio una radio privada que dedica un espacio cultural a una hora importante y que hace todos los días un informativo cultural a las noches de modo que partiendo de ahí teniendo en cuenta que va muchos recursos y mucha atención y muchos esfuerzos al fútbol y poco a la cultura me gustaría que nos hablara usted de eso y fundamentalmente ya acabo porque lo que nos interesa escucharle a usted es los ayuntamientos el papel de los ayuntamientos como gestores en colaboración con gestores profesionales con otras entidades nos parece que es fundamental el acceso a la cultura por parte de la gente más joven de las criaturas de los niños y niñas al conocimiento de la música de la danza del ballet del teatro a la lectura a la educación en valores que es también cultura hacerse ciudadanía todo ello creemos que ha experimentado un retroceso incluso el gobierno todavía actual en funciones ya también ha puesto parte de lo suyo en la reforma digamos de la ley de la ley local no solamente le ha querido quitar los ayuntamientos servicios sociales sino también competencias culturales y nos parece decisivo en un país que tiene que ser muy descentralizado en un país que algún día tiene que reconocer realmente el valor de la diversidad cultural de sus lenguas como una riqueza y para las cuales también tiene que trabajar ese ministerio del estado nos parece clave el papel de los ayuntamientos en la labor de promoción difusión concienciación a las familias a la gente joven de lo que significa la cultura de modo que por favor háblenos de ello lo necesitamos muchísimas gracias señor Elorza por parte del grupo parlamentario popular tiene la palabra la señora Ángeles Isaac disculpas por la conclusión bien muchísimas gracias señor presidente gracias a la compareciente la señora Velasco porque nos ha dado una serie de datos muy ilustrativos y sobre todo instructivos datos y además algunas ideas que ha lanzado que nos parecen muy interesantes esos primeros datos que quisiera hacer mención uno de ellos es sobre la política cultural que ha llevado el equipo vamos el gobierno durante la anterior legislatura todavía en funciones en esta sobre cumplir la estabilidad presupuestaria como no en un aspecto tan importante como es la cultura efectivamente para los presupuestos generales en vigor los del 2016 tenemos 803,57 millones de euros presupuestados que eso supone un 7,3% más que el año anterior y el año anterior un 4,3% respecto al 2014 que es el anterior y hemos de decir que son los dos años que ha empezado a aumentar el presupuesto general del estado referente a cultura en los últimos años desde el 2008 hacia acá que empezó a decaer sistemáticamente sistemáticamente ese era el primer dato que quisiera dar y que quedase constancia al respecto cuando hablamos de cultura aparte de ese valor fundamental en cuanto al crecimiento de cualquier sociedad a niveles educativos y culturales ese peso y esa labor que consideramos trascendental también hay otros aspectos muy importantes que son los económicos y laborales por supuesto y hay que tener en cuenta como si queremos decir que la cultura es un sector económico pues también lo debemos llevar a números económicos el empleo cultural ha pasado de 488.700 ocupados en 2011 a 511.800 ocupados en 2014 esto supone de tener un 2,7% del empleo total a un 3% es decir que el aumento de las personas empleadas en la cultura también es importante tenerlo en cuenta si hablamos del cine español podríamos hablar de muchísimas facetas dentro de la cultura una de ellas el cine español que ha recaudado durante el 2014 132 millones de euros que es un 94% más que en el 2013 donde se recaudaron 68 millones y aumentando también la cuota de mercado que también es interesante las visitas a los museos ha incrementado en un 50% se ha pasado 1.800.000 en 2011 a 2.800.000 visitas en 2014 también llamado 1% cultural que ha aumentado el 1,5% que también varias personas que me han precedido en la palabra han hecho mención a ellos a las conmemoraciones sabemos que ustedes son más partidarios de los programas que no de los eventos como ha hecho usted mención pero también son importantes por no hablar del canon digital de la piratería pero sobre todo del IVA cultural y permítame que llame o que lo denomine mal llamado IVA cultural porque el IVA cultural respecto a lo que son periódicos libros revistas que representa el 42% de la actividad cultural en este país se ha mantenido al 4% es decir que no ha sufrido ningún aumento después hay otro aspecto al 10% efectivamente entradas a bibliotecas archivos centros de documentación museos galerías de arte pinacotecas que ha aumentado al 10% y al 21% al 21% de esa IVA cultural mal llamada IVA cultural que solamente corresponden las entradas a cine circo y espectáculos con todo esto y con todos estos aspectos positivos quisiera hacer mención también a todas las medidas aprobadas en la décima legislatura que es la que ya ha finalizado entre otras cosas la ley de propiedad intelectual entre otras cosas el nuevo modelo de financiación del cine consensuado con el sector al que hace referencia la nueva ley para la biblioteca nacional algo que también usted señora Velasco ha hecho mención que es el plan museos más sociales que no significa otra cosa que ya es muy importante que mejorar la integración y el acceso de cualquier ciudadano incluso muchos de ellos con discapacidad algún tipo de discapacidad psíquica o física para poder disfrutar en igualdad de condiciones que todos los demás de los museos a nivel nacional la ley de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que también ha hecho usted referencia al patrimonio pues España en estos momentos se sitúa a la cabeza de los países que se dotan con mecanismos para proteger los bienes del patrimonio cultural inmaterial es decir España está a la cabeza a la cabeza en este aspecto al igual que el impulso a las artes escénicas con el programa estatal Platea también como no la participación de la sociedad civil de la cultura que también se ha mencionado aquí mucho a través de algunos grupos que me han precedido en el turno de palabra han defendido que es el micromecenazgo efectivamente nosotros apostamos también con el micromecenazgo que puede parecer insuficiente pues posiblemente pero seguramente esa será la línea con las deducciones fiscales que también usted ha hecho mención apoyo al cine a las artes escénicas mediante incestivos fiscales etcétera etcétera yo quisiera acabar mi intervención señora Velasco porque insisto me ha parecido muy interesante su intervención la aplaudo y la agradezco lo digo con todo el corazón porque ha tocado dos cuestiones que creo que son vitales que son fundamentales en cuanto a la cultura la primera sobre todo los que venimos de política local y todavía continuamos en política local y sabemos perfectamente cuáles son las competencias de un ayuntamiento en materia cultural en materia cultural el estado prácticamente no tiene ninguna tiene muy pocas no voy a decir ninguna pero muy pocas competencias que están transferidas a las comunidades autónomas y a su vez a los ayuntamientos el grosso de la política cultural que se lleva a cabo en este país en España depende de los ayuntamientos depende de los municipios y hablo porque todavía estoy en un municipio en el sé lo que es un municipio desde dentro y también sé lo que es insisto señora Velasco y le doy ahí toda la razón del mundo en esa colaboración y una pregunta que lanzo público-privada porque muchas veces cuando se inician caminos como se llevaron en mi municipio de esa colaboración público-privada que la gestión siempre es perdón el servicio siempre es público pero la gestión puede ser directa o indirecta y si es indirecta puede ser a través de una empresa privada la que puede llevar esa gestión cultural de los municipios por algunos sectores de la política se mal llama y usted ha hecho mención a eso a la privatización de la cultura término totalmente contrario al que se opone pues mi grupo mi grupo político a esa privatización o mal llamado privatización de la cultura cuando realmente se habla de colaboración público-privada y no solamente la cultura sino otros sectores dan buenos resultados y frutos a la economía nacional esa sería una cuestión que usted pues perfeccionase o redondease por decirlo de alguna manera o ampliase este papel de la función público-privada o de la gestión público-privada y por supuesto la segunda sería el peso la labor de los ayuntamientos porque insisto tienen prácticamente y finalizo señor presidente la mayor parte de política cultural en este país muchas gracias muchísimas gracias la comparecente va a tener que hacer un enorme esfuerzo para resumir en poco tiempo pero también nos mostramos dispuestos a que usted nos presente por escrito la respuesta y nosotros podríamos hacérselas llegar a los diputados muchísimas gracias respecto al tema que me preguntaba democracia y libertad del impacto de las tecnologías de la información yo lo veo más como una oportunidad que como una amenaza efectivamente para los creadores esas nuevas tecnologías esa posibilidad de estar en la red con sus efectos perversos les puede dar cierto miedo pero siempre lo veo como una auténtica oportunidad y ese vínculo de distintas áreas de distintos aspectos que puede potenciar nuevos aspectos creativos y además difundirlo de forma más adecuada pasando al tema de la profesionalización de la cultura que me había preguntado Esquerra Republicana efectivamente llevamos un largo camino para que se reconozca el profesional de la cultura hemos conseguido después de muchísimos años desde ese 98 en el que se constituye la federación conseguir el epígrafe de gestor cultural y desde el año 2010 tenemos epígrafe en el código nacional de ocupación estamos ahora intentando pelear porque también está en el CNA de Hacienda pero bueno es verdad que todo va muy lento que hay otras nuevas profesiones por decir de alguna manera como es por ejemplo medio ambiente que enseguida obtuvo ese reconocimiento y a nosotros nos está costando mucho más trabajo pero bueno vamos encaminados y por lo menos el que se va a escribir ahora tiene un epígrafe en la seguridad social que se le reconoce como gestor cultural hemos hablado del tema de participación de los agentes sociales en las políticas culturales de la participación de ciudadana sobre todo a nivel local de ese micromecenazgo que en algún caso se dice que da mejores resultados bueno es que no es excluyente el micromecenazgo del mecenazgo no podemos decir tiene que haber una ley de mecenazgo y beneficiar también el micromecenazgo porque no si no estamos hablando del de las grandes empresas estamos hablando un poco de todo a la pregunta del tema del cuarto centenario de Cervantes que enlaza un poco con lo que también me preguntaba el representante del grupo del partido popular que yo he dicho que los eventos no, no vamos a ver vuelvo a reiterar yo estoy totalmente a favor de los eventos de los eventos y las conmemoraciones pero siempre y cuando haya un programa o sea que el evento refleje la realidad de un programa no hacer un evento por hacer un evento y decir hay han venido cinco bien pero si es que no es eso o han venido cien mil me da lo mismo el tema es que tiene que haber un programa es verdad que yo en el tema del cuarto centenario de Cervantes pues por lo que se lee más porque tampoco tenemos un conocimiento profundo de qué es lo que se está haciendo parece que nos da envidia en la celebración de Shakespeare vuelvo a reiterar me parece importantísimo por lo que supone educar a nuestros a nuestros menores por decirlo de alguna manera en la figura en la figura de Cervantes y lo que supone en el siglo en el que se inserta y eso es producto el pasado es el antecedente al presente que vivimos y al futuro que viviremos entonces me parece fundamental que se hagan esos programas que se hagan esos eventos para educar vuelvo a reiterar y lo reiteraré muchas veces el tema de educar y me preguntaban también que qué opino de la gestión cultural amateur bueno yo lo tengo muy claro yo por supuesto hay gente que me dice es que los gestores culturales no estáis capacitados solo para hacer cultura nosotros no hacemos cultura la cultura es algo innato en el ser humano desde que nace hasta que se muere lo que nosotros hacemos es gestionar programas proyectos procesos acercarla a la ciudadanía ¿por qué quiero que sean profesionales? porque si a mí me duele la garganta llamo al médico no llamo al fontanero entonces por tanto creo que todas las profesiones los actores tienen una trayectoria que han hecho una formación previa se están desarrollando en su trabajo mejoran hacen reciclaje permanente los pintores etcétera etcétera entonces ¿por qué no llamamos a los profesionales de cada sector y pretendemos que no estén para nada en contra de que haya compañías de teatro amateur perfecto pero no será nuestra marca España fuera de España también si hay un festival de teatro amateur pero no si quiero un profesional voy a llamar a un profesional y me da igual del sector que sea por supuesto no debemos ser catastrofistas y en eso enlazo con el tema de los presupuestos que a pesar de que evidentemente están los datos ahí las estadísticas son muy claras creemos y seguimos pensando que son insuficientes a pesar de todo ese esfuerzo que parece que se está haciendo porque en otros sectores se ha estado manejando o sea otros presupuestos y se siguen manteniendo pero bueno no quiero ser por supuesto catastrofista sino todo lo contrario soy optimista porque creo que es un buen momento también de oportunidades es un momento de creatividad de nuevas herramientas en el tema del patrimonio que me preguntaban si yo creo que lo debe gestionar fomento y cultura lo que creo vuelvo a decir que debe estar gestionado es a qué se invierte en qué en qué recursos se pone ese dinero ese poco o mucho que hay de cada uno evidentemente ahora hay menos porque era el 1,5% de las obras evidentemente hay menos pero ese dinero debe ser puesto en proyectos que repercutan de alguna manera en el tejido social en el que se insertan y para eso solo es posible a través de una comisión de expertos que puede ser si es un tema de restauración de conservación tenemos un maravilloso instituto de conservación de obras culturales a nivel nacional hay unos maravillosos ejemplos también de institutos de conservación en distintas autonomías uno de ellos destacable es el instituto andaluz de patrimonio histórico el de Castilla y León ¿por qué no recurrir a ellos y ver y analizar entre todos qué repercusión tiene que se invierta en una determinada obra o se invierta en otro con esto enlazo con la pregunta del grupo parlamentario socialista donde bueno ha mencionado un tema en el que soy especialmente sensible yo con el tema del fútbol no estoy para nada en contra de que la gente vaya al fútbol lo que sí que me planteo es porque nadie se cuestiona si paga una entrada al precio que sea de fútbol y si le dices tres euros por entrar a un museo nos duele muchísimo porque la cultura es de todos y la pagamos todos bien si es así entonces volvemos a lo mismo es un tema de educación de sensibilización la televisión pública la dos emite programas culturales tiene un problema metrópoli por ejemplo que es demandado por un amplio número de población se emite a altas horas de la madrugada en algún caso se ha hecho un intento de acercarlo a una hora más normal y efectivamente ha tenido mucha demanda ¿por qué no se trabaja más en esa línea? acercar programas culturales que por supuesto eso no quiere decirse que no sigan existiendo otros programas que nos pueden gustar más o menos o concursos o series o lo que sea si todo todo tiene cabida pero sí que tenemos que potenciar muchísimo más el tema de la difusión a través de los medios de comunicación y sobre todo de los públicos conseguir de esa manera educar si no lo conoces no lo ves yo cuando era pequeña en la televisión pública había muchos programas de música teníamos cierta sensibilidad hacia la música ahora te cuesta mucho más encontrar cuando digo teníamos más quiero decir horas en las que un niño podía ver esos programas no estaban tan mal tenían una demanda y con ellos crecimos y aprendimos a valorar de otra forma esos distintos estilos musicales esas distintas propuestas hablábamos de los ayuntamientos los ayuntamientos como gestores que están potenciando también el desarrollo de esos programas de música que pueden además de música, danza, ballet pero también tenemos que tener una cuenta que por lo que hemos estado viendo hasta ahora muchas veces de ello depende del voluntarismo del responsable del ayuntamiento a la cabeza hay muchos municipios que han tenido alcaldes muy sensibles tanto pequeños como grandes no estamos hablando de grandes municipios y han adaptado esos presupuestos a esos municipios y han dado una calidad para que por lo menos los habitantes del municipio puedan acercarse al teatro hay grandes espacios culturales infraestructuras que se hicieron gracias a la época del ladrillo que en algunos casos están infrautilizados en otros están utilizados al 200% inventándose nuevas fórmulas hay municipios muy pequeñitos que rozan la comunidad de Madrid pero ya pertenecen a Castilla-La Mancha que tienen esas infraestructuras maravillosas que no tienen dotación presupuestaria y que le han ofrecido a los colectivos de artistas que vayan a hacer allí su ensayo general bueno es una fórmula hay que inventarse fórmulas nosotros ahora siempre estamos apostando por trabajar en red trabajar en colaboración y entre todos intentar lo que tú no puedes aportar hoy ya lo aporto yo y mañana me lo aportarás tú y esa es la forma de colaborar y cooperar en el tema en el tema cultural fundamentalmente porque además a pesar de las mejoras vuelvo a decir sigo viendo que o seguimos entendiendo nosotros que efectivamente hay ciertos recortes el IVA cultural bueno eso del 4 y el 10% sí pero el 21% no solo estamos hablando de entrada no sé qué no sé cuánto sino de que cuando hacemos una factura los profesionales de la cultura tienen el 21% cultural también estamos hablando de eso y que entonces enlazamos con el tema del empleo efectivamente se ha creado mucho empleo pero dadas las circunstancias que tenemos y las características especiales del autoempleo tenemos que ser realistas el empleo que se está generando que en muchos casos es autoempleo son micro 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 empresas de una como mucho cinco personas de cinco no hay casi ninguna y la la vigencia que tienen la vida que tienen las empresas estas en muchos casos no llega a los siete años eso es lo que estamos intentando evitar ¿no? que que ese que este boom por el emprendimiento que se están haciendo programas maravillosos para ayuda al emprendimiento desde distintas entidades públicas y privadas en ellas en una participa el ministerio de cultura actual con la cámara las cámaras de comercio fundación incide doy fe de ello y se está haciendo por todo el territorio nacional y estamos animando a la gente a que emprende les estamos ayudando y acompañando en el camino pero y luego cuando a mí me dicen ¿de dónde saco recursos? bueno vamos a ver cómo podemos hacer para que empieces para que no sé qué y al cabo de años me dicen he tenido que tirar la toca entonces eso es lo que a donde yo quería ir con el tema que efectivamente se genera más empleo pero que queremos que sea un empleo más de calidad y bueno no sé en el tema de las externalizaciones efectivamente cuando eso solo puede ir unido a una buena transparencia que todo el mundo conozca qué realmente está pasando que no tengamos doble fondo y que todo el mundo sepa cómo se ha ganado ese concurso quién lo ha ganado por qué lo ha ganado qué programa o propuesta ha presentado igual que cuando he mencionado antes el nombramiento de las grandes figuras de los museos o de las instituciones de las grandes y de las pequeñas si lo hacemos con un contrato programa si lo hacemos abiertamente no va a haber duda no hay problema entonces no vamos a hablar de privatizaciones vamos a hablar de externalizaciones porque creo que además las políticas culturales se tienen que hacer para apoyar esa esa difusión masiva de la cultura y el permitir la accesibilidad total a la cultura por parte de todos he sido muy rápida me comprometo a pasar lo que me han solicitado pero con esto creo que ya muchísimas gracias sé que es complicado resumir tantas cosas que acontecen en el sector cultural en el poquísimo tiempo que le hemos dado hoy pero yo quiero agradecer especialmente su intervención que ha sido muy rica y que probablemente nos ha dado nuevas pistas a todos sobre qué hacer para eso estamos aquí en esta comisión para que este sector lo necesita mejor y por lo tanto mejore también la vida de los ciudadanos muchísimas gracias pero todos siendo optimistas que no hay que ser trágicos y sufrir todo el día por supuesto le habla un teatrero cuyo sector parece que está en crisis desde el inicio de los tiempos y a pesar bueno sobre todo ahí seguimos muchísimas gracias dos minutos y daremos paso al siguiente interviniente muchísimas gracias gracias